No es perestrada de nadie No es perestrada de nadie Dedícate a escuchar la maldita realidad que no callas Cada cual es dueño de su vida A un pionero de la rima se cira Con estilo encendedor te invito a convencir No se senta en la cima Por tocar en fan del inodoro Por ser pasado a gacas Solo destiñan como el foro Por darle muchos colores En tema y en la calle no se ven Yo soy el rap Disfrazado de persona Siento el cuerpo no es mío Solo ocupo después de neuronas Pa' mostrar el mensaje que llevo En el soronco Ahora me tienen bronca No es mentiroso Lo saco y lo engupio Al parecer la calle es tu libro El mío solo Aprenda de su maldito olor El mijo que esto continúa Y cuando pasa la moja ¿Por qué en el horno caí? Quiero sacudirme mi alma dura La pieladura Puro el tocó paré Pero sea consecuente Que la maldad Con la envidia Son criados de cabrón Enlleca de la mano Fumando Fumando Marciano No esperes nada de nadie Te dicta a transmutar La maldita realidad Que no calla Que tanto ladra Que tanto ladra Que aquí la calle Que la calle Que no calla Las perestradas de nadie Te dicta a transmutar La maldita realidad Que no calla Que tanto ladra Que tanto ladra Que aquí la calle Que la calle Que no calla Que lodo Ligo Trapper Que 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 La 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 Na La Gracias por ver el video.